Lo siento, lo siento, pero no puedo quererte más Mal de todo estilo jugó con los dos Es un amor prohibido por Dios, por eso mejor Adiós No llores, no llores, pensé que el mundo va a seguir igual Nuevos amores a ti llegarán y con sus besos los míos borrarás Mientras que yo te muero, de que te quiero, te quiero Pero perderte prefiero Cuatro razones que impiden tenerte, un gran amor y tres motivos De que te quiero, te quiero, pero perderte prefiero Pues tú mereces una mejor suerte, me duele perderte porque De que te quiero, te quiero Gracias por querer regalarte mi vida, pero llegaste tarde a la mía Más sin embargo, que no te quepa la menor duda De que te quiero, te quiero No llores, no llores, no llores Sé que el mundo va a seguir igual Nuevos amores a ti llegarán y con sus besos los míos borrarás Mientras que yo me muero, de que te quiero, te quiero Pero perderte prefiero Cuatro razones que impiden tenerte, un gran amor y tres motivos De que te quiero, de que te quiero Te quiero, pero perderte prefiero Pues tú mereces una mejor suerte, me duele perderte porque De que te quiero, te quiero De que te quiero, te quiero Vamos a cantarla Una rosa para ti Por haberme enamorado y por no tener cuidado Cuando el corazón me pedí Una rosa para ti Una espina para ti Porque yo te di mi vida Pero que en contrapartida Nunca te fijaste en mí Como Qué dolor Por haberte amado tanto Por dejar que el corazón hable más alto Y entregarme tanto así Como Y el dolor Y el dolor y cuánta pena Por querer Sin que te quiera Otra vez en el amor Que tuve suerte Nunca supe más De ti Un arroz para ti Un arroz para ti Un arroz para ti Una espina para ti Eres tú la responsable, pero yo soy el culpable Porque siempre me mentí Un arroz para ti Y una espina para mí Esa es la diferencia, culpa que la consecuencia Por haber querido el, y como Por haberte amado tanto Por dejar que el corazón hable muy cero Y entreguerme tanto así Qué dolor y cuánta pena Por querer sin que te quiera Otra vez sin que lo he vuelto tu suerte Nunca supe más de ti Con cariño Voto con otros temas Que estamos seguros que aquí En Santa Mónica, Los Ángeles, todo el mundo se la sabe Cuando nos han herido tantas veces en el alma El corazón se acostumbra a recibir esas heridas y esas penas En el caso mío En mi alma y en mi corazón Ya no queda donde dar un golpe más ¡Vamos a ver! 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 Te quiero, te quiero, pero perderte prefiero Pues tú mereces una mejor suerte, me duele perderte porque Yo que te quiero, yo te quiero Gracias por querer regalarte vida, pero llegaste tarde a la mía Más sin embargo, que no te quepa la menor duda De que te quiero, te quiero No llores, no llores, no sé que el mundo va a seguir igual Nuevos amores a ti llegarán y con sus besos los míos borrarán Mientras que yo me muero De que te quiero, te quiero, pero perderte prefiero Cuatro razones, mentira y tenerte, un gran amor y tres motivos De que te quiero, te quiero, pero perderte prefiero Pues tú mereces una mejor suerte, me duele perderte porque De que te quiero, te quiero Que te quiero, te quiero ¡Míralo! 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 worries PScorio ¡Míralo, allá está! Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el bailador Llego, llegó Sergio el bailador Ya llegó, Sergio el bailador Llegó a Los Ángeles a Nicolás Ya llegó, Sergio el bailador Bailar al janao, te gusta más Ya llegó a ser el bailador Nunca has asumido, eres un buen amigo Y me trajo las muertes que se vino Eres el bailador, tiene corazón Y se enamora, pero no lo pongo Todo lo bailas no puede faltar Un amigo mío que le voy a pedir Toda la chica se le ha enloquecido Se ha patronado con su forma de bailar Cada vez se ha intentando, quiere ir bailando Están esperando y va a ser aquí el bailando Me quiere ir a ser para moverse el sabor Y ya te gusta como la mente, señor ¡Vamos! Ya llegó, ya llegó Ya llegó a ser el bailador Llegó, llegó a ser el bailador Ya llegó a ser el bailador A Santa Mónica y a San Nicolás Ya llegó a ser el bailador Bailar tan no me gusta más Ya llegó a ser el bailador Nunca has asumido, eres un buen amigo Y me trajo las muertes que se vino Eres el bailador, tiene corazón Y se enamora, pero no lo pongo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Eh! 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 Una rosa para ti, una espina para mí. ¡Eh! 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 Un arroz para ti, una espina para ti, una espina para ti. ¡Eh! 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 Mi corazón se acostumbra a recibir esas heridas y esas penas. En el caso mío, en mi alma y en mi corazón, ya no queda donde dar un golpe más. ¡Eh! 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 Siento mucho por faltar si pensabas. Que debibus arreguido de mi pena. Siento mucho defraudar que yo no tengo Ni una gota de miedo que llorar He sufrido tantas veces un fracaso No me duele alcanzar una vez más He sentido tantas veces un desprecio Estos son los uno más y que más traeré Tengo tantas secretrices en el alma Que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas secretrices en el alma Que no quiero dar un golpe más He sufrido tantas veces un fracaso No me duele alcanzar una vez más He sentido tantas veces un desprecio Estos son los uno más y que más traeré Tengo tantas secretrices en el alma Que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas secretrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más Tengo tantas secretrices en el alma Que te han visto llorar Me han llegado mi voz Que recuerdes presidios Donde hablamos de amor Que parece nerviosa Que te duele la risa Y si alguien te nombra Que te expites de prisa Que te han visto llorar Cuando curas tu amante Que te inventas amores Por tratar de olvidarte Que te enochen cuando duermes Y si duermes besos y besos Que te faltan mis besos Que toca la pena A ver como dice Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobra querido Y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera Quedaría cuanto fuera Por volverte a empezar Que te han visto llorar Cuando curas tu amante Que te inventas amores Por tratar de olvidarte Que te enochen cuando duermes Si duermes besos Que te faltan mis besos Que te faltan mis besos Que te toca la pena Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Que no sobra querido Y no sobra egoísmo Que te quisiera decirte Que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera Quedaría cuanto fuera Por volver a empezar Muy buenas tardes a todo mundo Arriba México Sentimos un gusto En verdad El estar una vez más Aquí con ustedes Agradeciendo de antemano Nuestra compañía Grabadora Economista A la revista Billboard Su invitación Que nos ha hecho A estar aquí con ustedes Es enorme el gusto Que tenemos Continuamos rápidamente Les presento a mis compañeros A ellos también Les quieren saludar En la batería Les saluda José Luis Villarreal Muy buenas tardes amigos Que tal como están Un saludo para todos ustedes Diviértanse bonito esta tarde Báilenle rosa también En los teclados Y en el acordeón Él es Ramiro del Galo Muy buenas tardes amigos nuestros Bienvenido cada uno de ustedes Desde la Sultana del Norte Monterrey Nuevo León Nuestra música con todo nuestro cariño Diviértanse En la guitarra Y la segunda voz de Bronco Su nombre es Gabriel Villarreal Buenas tardes a todos Gracias por venir Si diviértanse bastante Gracias Por último Un servidor Quienes habla para ustedes El último de sus amigos Mi nombre José Guadalupe ¿Te imaginas mi amor? Un fin de semana ¡Gracias! 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 Tanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso No me duele alcanzar una vez más He sentido tantas veces un desprecio Que estoy solo uno más y que más da Tengo tantas secretrices En el alma Que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas secretrices En el alma Tengo que dar un golpe más ¡Amor! He sufrido tantas veces un fracaso No me duele alcanzar una vez más He sentido tantas veces un desprecio Que estoy solo uno más y que más da Tengo tantas secretrices en el alma Que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas secretrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más Tengo tantas secretrices en el alma Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Llegó a Los Ángeles, a Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Bainar janao, te gusta más Ya llegó Sergio el Bailador No me encanta su vida, eres un buen amigo Y me trago en las botes que se vino Ese Bailador tiene corazón Y se enamora, pero no Míralo Se ha enamorado el tipo, míralo Todos los bailes no pueden faltar De un amigo mío que le voy a pedir Toda la chica se le ha sido crecido Se ha contornado con su forma de bailar Cada vez se han pintado, quieren bailar Están esperando, sé que él bailando Ahí anda, ahí anda Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador A Santa Mónica y a Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Bailar janao, me gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Porque su vida es un buen amigo Y me trago en las botes que se vino Ese Bailador tiene corazón Que se enamora, pero no Es fin al año ¿Veis? Sí ¿Veis? ¡Veis para las botanas! ¡Veis para las botanas! ¡Veis para las botanas! Por favor, eso es tangged ¿ plants de lo puede ¿Veis? Ese es tan korra Me cuesta creer que no es mentira Estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosas que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a vernos Porque hay que saber que fue tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te he sanado bien en herida Si eres feliz como dice la gente Te tiene con la puerta y alegra verte Quiero daría a ti por quererte Y es que nunca pude dejar de amarte Acaso el intento por olvidarte Sin nada estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embrague con tus caricias Con tu pecho viento cierra mi herida Brindame el sueldo Que me negaste Hazme feliz No quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te he sanado bien en herida Si eres feliz como dice la gente De ti Que te he sanado bien en herida 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 Sin nada estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embrague con tus caricias Con tu pecho viento cierra mi herida Brindame el sueldo Que me embrague con tus caricias Que me embrague con tus caricias Que me embrague con tus caricias Y es que nunca pude dejar de amarte De acaso el intento por olvidarte Sin nada estaba a vivir sin ti Pero llegaste Vamos a cantar por ahí A la de tres después de mi Una Dos Y tres Esta canción que canto a mí Es una más dolor Si es que me ven llorando a mí Disculpenme por favor Que te han visto llorar Me han llegado hoy Que propuestas presidios Donde hablamos de amor Que te parece nerviosa Que te duele la risa Y si alguien me nombra Que te despides de prisa Que te han visto llorar Cuando juras tu amante Que te inventes de prisa Que te inventas amores Por tratar de olvidarte Que de noche no duermes Y si duermes te sumites Que te faltan mil besos Y no da la pena Y no da la pena Quedaría cuando fuera Que daría el cuento fuera Por volver a empezar Que te vayas en el mundo Y no da la pena Cuando busco tarde, que te inventas amores Contra tarde y tarde, porque de noche te cuentes Si vuelves besitos, que te faltan mis besos Que no haga la pena Yo quisiera decirte, que me pase lo mismo Que no sobra queridimión, y no sobra juicio Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Quedaría cuando fuera Por volver a ir pensando Muy buenas tardes a todo mundo Arriba México Sentimos un gusto en orden, verdad, el estar una vez más aquí con ustedes Agradeciendo de antemano nuestra compañía grabadora, economiza, a la revista Billboard Su invitación que nos ha hecho a estar aquí con ustedes Es enorme el gusto que tenemos Continuamos rápidamente, les presento a mis compañeros, ellos también les quieren saludar En la batería, les saluda José Luis Villarreal Muy buenas tardes amigos, que tal, como están, un saludo para todos ustedes Diviértanse bonito esta tarde, bailenle rosa también En los teclados y en el acordeón Él es Ramiro del Galo Muy buenas tardes amigos nuestros, bienvenido cada uno de ustedes Desde el Sultano del Norte, Monterrey, Nuevo León, nuestra música con todo nuestro cariño Diviértanse En la guitarra, y la segunda voz de bronco Su nombre es Gabriel Villarreal Buenas tardes a todos, gracias por venir Sí, diviértanse bastante Gracias Por último, un servidor que les habla para ustedes El último de sus amigos, mi nombre José Badalupe Vez Pasa Para ustedes ¿Te imaginas, mi amor? ¿Un fin de semana? No me cuesta creer que no es mentira Que estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosas que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a vernos Y un día iba a saber que fue tu vida Que fue de ese momento en que partiste Dime si te he sanado bien herida Si eres feliz como dice la gente De ti le contigo la verdad me alegra verte Quiero daría yo por refererte ¿Cómo dice? Y es que nunca pude dejar de amarte Que acaso el intento por olvidarte Que sin nada estaba A vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embrague con tus caricias Con tu pecho bien tu cierra mi herida Brindame su gracia Que me negaste Hazme feliz Te quiero saber Hoy de tu vida Que fue de ese momento en que partiste Dime si te he sanado bien herida Si eres feliz como dice la gente De ti le contigo la verdad me alegra verte Que no estaría aquí por temerte ¿Cómo dice? Y es que nunca pude dejar de amarte Y es que nunca pude dejar de amarte Que acaso el intento por olvidarte Sin nada estaba Pa' vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embrague con tus caricias Con tu pecho bien tu pecho bien tu cierra mi herida Con tu pecho bien tu cierra mi herida Brindame su gracia Que me negaste Brindame su gracia Y es que nunca pude dejar de amarte Y es que nunca pude dejar de amarte Y es que nunca pude dejar de amarte Tan casual intento por olvidarte Que sin nada estaba A vivir sin ti Pero llegaste Estaba yo con mi coche en una esquina Esperando a mi linda chiquilla Estaba yo tranquilo como siempre Fue contento de ver a mi vida En eso se me asegura Señora, ¿quién es? Era su mamá Era su mamá Tiene cara de muy buena persona Pero la cambió Cuando me soltó A quien me espera Pelado sin vergüenza Con ese pequeño con ese enamor A quien me espera Pelado sin vergüenza Cara de chingo y de muchas cosas más A quien me espera Pelado sin vergüenza Lo que debe hacer Es ponerse a trabajar A quien me espera Pelado sin vergüenza Dije a mi niña Que tiene que estudiar Pero señora, yo le contesté Y con su hija no la quiero usted Pero señora, yo le contesté Y con su hija no la quiero usted Que quede claro Estaba yo con mi coche en una esquina Esperando a mi linda chiquilla Esperando a mi linda chiquilla Estaba yo Me quiero como siempre Fui contento de ver a mi vida En eso se me asegura Señora, ¿quién era? Era su mamá Era su mamá Tiene cara de muy buena persona Pero la cambió Cuando me soltó A quien me espera Pelado sin vergüenza Como siempre Que no conoce el amor A quien me espera Pelado sin vergüenza Cara de chingo y de muchas cosas más A quien me espera Pelado sin vergüenza Lo que debe hacer Es ponerse a trabajar A quien me espera Pelado sin vergüenza Deje a mi niña Que tiene que estudiar Pero señora, yo le contesté Pero su hija no la quiero usted Pero señora, yo le contesté Pero su hija no la quiero usted Yo mejor me voy Vamos a cantarla Una rosa para ti Una espina para mí Por haberme enamorado Y por no tener cuidado Cuando el corazón te vi Una rosa para mí Una espina para mí Porque yo te di mi vida Pero tengo una partida Nunca te fijaste en mí Como Quédala Por haberte amado tanto Por dejar que el corazón Hableme salto Y entregarme tanto así Como Y el dolor Y cuánta pena Por querer Sin que te quiera Otra vez En el amor Que tuve suerte Nunca supe más De ti Un arroz para mí Un arroz para mí Una espina para mí Esa es la diferencia Tuve aquella consecuencia Por haberte amado tanto Por haberte amado tanto Que tuve más De ti Con cariño Juntos con otros temas Que estamos seguros Que aquí En Santa Mónica En Los Ángeles Todo el mundo se la sabe Cuando nos han herido Tantas veces En el alma El corazón se acostumbra A recibir Esas heridas Y esas penas En el caso mío En mi alma Allí en mi corazón Ya no queda Donde dar Un golpe más ¿Cómo dice? Siento mucho De flotar Mis pensamientos Que debidos A reír De mi pena Siento mucho De flotar Que yo no tengo Ni una gota De miedo Que llorar He sufrido Tantas veces De fracaso No me duele Para cansar Una vez más He sentido Tantas veces Esa es un despreción Estos son los Uno más Y que más Tengo tantos Se que te dices En el alma Que aunque quieras Lastimarme No podrás Tengo tantos Se que te dices En el alma Tengo que dar Donde dar Un golpe más ¡Sus! ¡Suscríbete! 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 Tantas veces Si que te dices En el alma Que no queda Donde dar Un golpe Más ¿Están muy amables? Por ahí se llamó Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle Amén. 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 Amén.